La reunión nos ha permitido escuchar las opiniones de los diferentes presidentes regionales, vicepresidentes que han asistido, sobre cómo ven ellos este proceso. Creo que hay un consenso en que lo que tenemos que hacer hoy día es fortalecer la regionalización del país. Hay que comprender que este es un proceso joven. En la década de los 90 no teníamos gobiernos regionales. Habían estos consejos transitorios de administración regional, los famosos CETARES que eran nombrados a dedos por el presidente de la república. No había SNIP, no había muestras claras de una voluntad política de descentralizar el país. Y lo que ha habido en la década, en los primeros años del 2000, es un proceso de regionalización que ha sido estancado, porque se han instalado gobiernos regionales sobre los departamentos que siempre existieron. La regionalización es algo más que eso. La regionalización involucraba la integración de diversas regiones, generando lo que hoy día llamamos las macro regiones. Hoy día no tenemos eso, los presidentes regionales se han dado cuenta, son conscientes de esta situación, que sobre un departamento se ha montado un gobierno regional, se han descentralizado prácticamente más del 95% de las funciones que podían descentralizarse. sin embargo, no están las regiones. Entonces, nosotros entendemos que es un proceso joven, tiene aproximadamente 12 años, pero creemos que hoy día hay que repensar, reflexionar, cómo lo consolidamos, qué medidas habría que darles para que sean más transparentes, que haya un control político, que haya una adecuación más a los grandes retos que tiene el país. ¡Gracias! ¡Gracias!